Saludos Madelmaníacos del mundo, el paracaidista de la ONU de Popular de Juguetes. ¿Ok? Pues venga, intro y empezamos. Vive con los Madelman las más fantásticas aventuras. Los Madelman lo pueden todo. Bueno, Madelmaníacos del mundo, si se me preguntara en esta corta vida de los Madelman Popular de Juguetes ¿Cuál fueron mis tres referencias preferidas? No tendría ninguna duda. La primera, los que sois seguidores del canal, ya habréis visto el vídeo. El equipo doble del submarinista. Brutal. Un equipo. Una referencia... Brutal. La segunda sería precisamente esta maravilla, el paracaidista de la ONU. Y la tercera referencia... Bueno, la tercera referencia, llegado el momento, ya os diré cuál es. De momento nos centramos en esta, en el paracaidista de la ONU. Mirad, yo cuando lo vi en los escaparates, flipé. Me encantó. Pero... Me faltó tiempo para entrar y comprarlos. Pero... Una vez en casa yo la veía y veía que algo fallaba. Yo acostumbro a comprar una para tener en caja y otra suelta. Y era algo que fallaba, fallaba, fallaba. Y yo no sé. ¿Qué tiene esto que es...? Algo que no me convence. Y ese, no sé, ese punto de coleccionismo que tenemos todos, ¿no? De decir, guau, qué presentación de primeras te entra visualmente. Y a mí es lo que me pasó. Pero había una chispa ahí y no sabía cuál era. Pero hay que aquí, que pasado el tiempo, salió la segunda versión. Que es esta. Y aquí sí. Y descubrí, descubrí que era esa pequeña cosa que en mi cerebro estaba desencajada. Y era precisamente la colocación del Madelman. Aquí veis que está colocado en el centro. Y aquí ya, pues como estábamos acostumbrados, o como estábamos acostumbrados, todos los coleccionistas Madelman, digamos, finitas, ¿no? El Madelman a un lateral. Bueno, pues ese detalle de que está estuviera en el centro, es lo que me descolocaba un poco. Y cuando lo vi en el lateral, ya dije, ahora sí. Evidentemente, compré dos. Una en caja y otra para tener suelta. El vídeo va a ser referente, en tanto a la caja se refiere a la segunda versión, y luego, pues como siempre, ¿no? Analizar todos los accesorios que conforman esta gran referencia. ¿Ok? Pues venga. Vamos allá. Pues bien, Madelmaníacos del mundo, tal como os mentaba en la presentación, este es el increíble paracaidista de la ONU, de Popular de Juguetes. La caja. Bueno, ya veis que los tonos que predominan son el verde y el azul, aunque, bueno, aquí ya está un poco más desgastado, pues por el tiempo. La verdad que esta la conservo mejor, la de la primera versión, se ven mucho más vivos los colores, pero como dije, vamos a centrarnos en la segunda versión, la última caja que salió. El frontal de la caja. Bueno, pues gracias a este acetato, a esta gran ventana, pues ya veis que nos marca así de primeras una visual de lo que nos ofrece este set, este increíble set del paracaidista. De este lado vemos una fotografía del paracaidista de Popular de Juguetes en un tono verdoso. Y es curioso porque la cabeza que nos muestra esta fotografía en nada tiene que ver con la que nos trae el set. Esta es la famosa cabeza del rescate submarino, del submarinista. Bueno, una anécdota. Aquí vemos que nos lo marca de espaldas como dando el salto ya. De este lado vemos ya la etiqueta de SMA que, como sabéis, es el sistema de multiarticulado con 17 posibles articulaciones. El sistema que implantó, pues, Popular de Juguetes. Vemos el logo de Popular de Juguetes y aquí la leyenda de disfruta con tu Madelman de las aventuras más increíbles. La parte de atrás. Bueno, Popular de Juguetes, si cabe, para darle más personalidad a sus Madelman, pues, le solía poner un nombre a cada modelo. En este caso, este se llamaba Eric y había nacido el 11 de 12 de 1972. Y la descripción que nos hacía de este modelo para darle, como digo, ese halo de carisma o de presencia, pues, era que realizaba los saltos más peligrosos de entre todos sus compañeros de promoción. Madelman paracaidista, bueno, en fin, aquí ahora nos va a detallar más o menos, pues, lo que traía, que es lo que vamos a analizar ahora. Aquí igual también el famoso sistema SMA. Aquí, bueno, con las 17 puntos de articulación. Aquí esta etiqueta, que mucho me gusta a mí esta etiqueta. Con varios de los modelos que traía cuando salió este producto, luego saldrían más. En fin, y eso, anunciando próximas novedades, ¿no? Como en este caso el desactivador de minas. En el lateral, pues, lo vemos descendiendo con la... Es curioso, con la cabeza que antes os decía. Y aquí, pues, eso, con la etiqueta de paracaidista de la ONU, el logo de Madelman. De este lateral es más o menos lo mismo, como veis. En la parte inferior, pues, otra vez, aquí esta foto... Es bonita esta foto. Ya, descendiendo, tirándose del avión, digamos, aquí descendiendo. Y aquí, otra vez, la leyenda paracaidista de ONU. Los Madelman lo pueden todo. Maravillosa leyenda también. Y aquí, nos dice que especialista en misiones de alto riesgo. Y en la parte de arriba, pues, es más o menos lo mismo. Caja de... No he recomendado para menores de cuatro años. Y, bueno, esto es así, muy por encima, muy, a grosso modo, lo que es la caja. Así que, nada, analizamos ya, como es habitual ya en el canal, punto por punto y accesorio por accesorio. ¿Ok? Pues, venga, vamos para allá. Bueno, Madelmaníacos, pues, aquí tenéis ya lo que es este gran set del paracaidista de la ONU, ya con los accesorios separados, pues, para ir desgranándolos, ¿no? Venga, nos metemos lo primero con el maniquí, con el Madelman. Bueno, como siempre, la prueba de la mano. Bueno, a mí es que se notan compactos todos los populares de juguetes. La verdad es que son rígidos, no les bailan las articulaciones. Me parecen unas buenas figuras, salvo por esos errores que no voy a repetir ya, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero en conjunto se ve muy compacto en la mano. Vuelvo a decir, ya sé que es un poco repetitivo explicar las articulaciones cuando todas son las mismas, pero a mí me gusta hacerlo en cada modelo. Así que lo vamos a hacer en este y en todos los venideros. Venga, lo primero, la cabeza. Pues, como veis, es el mecanismo de bola. Aquí lo veis bien. Y rota perfectamente para todos los lados. Así como a la derecha y así como a la izquierda. El rango de movimiento para atrás es muy bueno, al igual que para adelante. Lo que nos va a permitir que en las Toy Photography se posicionen muy bien porque un leve movimiento de cuello le cambia el gesto totalmente a una figura, no solo a un Maderman, a cualquier figura. Entonces, el que tenga un mecanismo de bola favorece muchísimo para las fotografías, para la Toy Photography, ¿no? Como yo la suelo llamar, el arte de fotografiar figuras. Vale, la articulación de los brazos es de ala de mariposa. Ya veis que dobla muy bien hacia arriba, muy, muy bien. Y encima este traje de vuelo, al ser tan, entre comillas, ancho, le permite mucho más rango de movimiento. No limita tanto el brazo al ser esta una ropa, como digo, más holgada. Vale, el brazo girará perfectamente en su totalidad, así como el codo que dobla hasta ahí. Lo que es la muñeca, ya vemos que dobla para detrás y ya vemos que dobla para adelante. Así como gira sobre sí misma. Ok, bueno, lo que es la cintura. Le vuelve a favorecer que el traje de vuelo sea bastante holgado porque si bien la articulación es muy buena, la de estas figuras sin ropa, desnudas, cuando tienen los trajes, como digo, como decía en el brazo, se limita más. Pero en esta ocasión tiene un rango de movimiento bastante natural, bastante aceptable. Ya lo veis aquí. Así como para adelante, que dobla muy bien. Y para atrás, bueno, justito. Aquí siempre han ido un poco más justitos, pero bueno, yo creo que no está mal de rango. Lo que son las piernas. Ya veis la apertura que nos permite este Madelman. Con este sistema, como decíamos, el SMA. Doblaría la pierna para delante así, para detrás así. Y las rodillas, pues un rango de articulación bastante aceptable. Me hubiera gustado que doblaran un poco más para detrás, porque esto a la hora de posicionarlas para la fotografía, pues agradece, pero bueno, bastante aceptable, como digo. Y lo que son los pies, quito la bota. Pues la misma articulación de siempre. Dobla para adelante. Y ahí dobla para detrás. El problema de estas articulaciones en los pies, pues no es el pie, es la bota. Bueno, las botas ya ves que son de media caña, en una goma blandita y en una sola pieza. ¿Por qué decía que el problema no es la articulación, sino la bota? Pues porque ya ves el rango de movimiento que tenía el pie esa articulación, se la come toda la bota, porque no articula. Y es uno de esos fallos que tienen también estos populares de juguetes. Y la estabilidad que le dan estas botas no es la adecuada. Cuesta a veces que te quede de pie. Pero bueno, ya veis que las articulaciones no están nada mal en estos Madelman. Y a mí siempre, la verdad es que siempre me han gustado. Descritas ya lo que son las articulaciones, pues nos metemos un poco ya con los detalles del Madelman. Lo que es la cabeza de todo el elenco de cabezas que nos brindó en su corta, digamos, vida de Madelman popular de juguetes. Esta quizás es de las cabezas que más me gustan, porque le da un carácter serio a la figura. Cosa que no consiguen tanto las otras cabezas. Como digo, esta es una cabeza, para mí quizás, la más seria. Y encima es que le queda bien a este maniquí, a este modelo del paracaidista, esta cabeza. Yo creo que es una decisión muy acertada. Tiene un modelado correcto, se le marcan muy bien las facciones y le da un aspecto de carisma, y le da un aspecto de seriedad. Yo creo que, no sé, le da esencia a esta figura, a este modelado de cabeza, la verdad. El traje de salto, bueno, como dije al principio, es muy holgado, lo cual, pues para esta figura en cuestión, le sienta bastante bien. Está muy bien diseñado. La verdad que los trajes de popular de juguetes, cuidado, ¿eh? Estaban muy bien hechos, muy, no sé, se ajustaban bastante al cuerpo. Los cuellos, por ejemplo, este está muy cuidado, no le da esa sensación como muchos cuellos de sobredimensión ni que le quedan muy para arriba y le hacen raro. Este está muy bien, se adapta muy bien al cuerpo. De este lado, en la manga, vemos el logo de Madelman. Aquí vemos el logo del salto de los paracaidistas. De este lado, nos traería la manga izquierda, un bolsillo el cual es funcional y en los laterales del traje de salto, pues también, dos bolsillos en las perneras también funcionales. Que le dan juego, ¿eh? Le dan, no sé, vistosidad al modelo. Aquí lo vemos por la parte de atrás y en la parte de los puños, pues un elástico, un tono marrón. Quizás es lo que menos me guste del traje, estos sobredimensionados puños. Y en tanto lo que se refiere al Madelman, pues esto sería. Así que ahora vamos a meternos con los accesorios. La boina, un accesorio muy chulo. Y cuando se lo colocamos al Madelman, le da carisma, le da carácter a la figura. En color azul de la ONU y nada, modelado en una pieza de goma. Como digo, el modelador es bonito, ¿eh? Esa caída así de un lado que le deja como la boina calada. Y le da, como digo, chispa. El arnés, el arnés de salto. Está modelado en una sola pieza y en color negro. Aparte de los detalles pintados en gris y en rojo. Vemos que estas son las perneras. Y aquí tiene, a modo de cierre, que se mete por ahí. Y quedaría como la hebilla, haría el juego. Ya digo, todo modelado en una sola pieza. Ok. Y en la parte de atrás, este habitáculo, que es donde va a recoger el paracaídas. Esto es funcional, para ajustarlo más, que lo agarre bien. Y aquí, que es donde lleva el rifle de salto. De este lado lleva la botella de oxígeno, que ahora la iremos detallando. El casco, muy chulo. A mí me gusta mucho. Y es un material bueno. Se ve que aquí le han puesto mimo a este casco. Vemos que en el interior viene con dos esponjillas, que es para un perfecto ajuste con la cabeza, que no le baile. Y aquí, bueno, en los laterales tienen los orificios, que es donde, ahora lo veréis, encaja lo que es la mascarilla de oxígeno. Bueno, aquí este detalle en un gris más oscuro. Y que al fin y al cabo, lo que le da más variedad cromática y se agradece esta riqueza visual. Porque se ve que le han puesto mimo. Se le ve de buena calidad. A mí se me recuerda este casco a los antiguos cascos, los que nos tenía acostumbrado Madelman. Un casco de calidad, la verdad. Esta pestañita de aquí, que es para que se ajuste mejor. Ahora también lo veréis. Las gafas de vuelo, de salto. Y aquí en detalles pintados en color plateado. Las gafas de salto. Para mi gusto, muy bien modeladas. Viene en un material como gomoso y viene en dos partes. Lo que es la gafa en sí y lo que es la correa. Que se mete por estos dos laterales, esta especie de pestañas. Me hubiera gustado que trajera cristal. No, no, viene sin cristal. Pero bueno, yo creo que es un accesorio muy bonito también. La mascarilla. Modelada en una sola pieza y también en goma. Estos pivotes se meten en los orificios que veíamos antes del casco. Y aquí se meterá lo que es la tráquea de oxígeno. Es un detalle chulísimo. Y cuando veis el casco montado, es que le da una esencia a este Madelman brutal. Es de estos accesorios que se recuerdan en las colecciones. Para mí el casco del paracaidista de la ONU de Popular de Joguetes, como digo, es de esos accesorios que te marcan. La tráquea. Bueno, pues ya veis, es un material en una sola pieza también, así como corrugado. Y imita perfectamente y muy bien lo que es la tráquea de oxígeno. Me parece, como digo, un acierto, el que sea flexible. Ojalá el Madelman submarinista vintage hubiera sido así. Porque le da veracidad. Este pivote que entraría en la mascarilla y este otro en la botella de oxígeno que ahora la veréis. La botella de oxígeno, modelado, como veis, en una sola pieza y pintado en dos tonos. En este orificio de aquí se conectará un extremo de la tráquea. Y esta pestaña lo que hace es que se ajuste perfectamente en la mochila de salto. Que no baile. Y es un buen material. Es un material duro. Al igual que el casco, se ve de buena calidad. La cartuchera y la pistola. Esta cartuchera es uno de esos detalles bonitos. Y digo bonitos porque no es al uso de ponerla en un cinturón del lateral. Sino que esta cartuchera va enganchada aquí, en esta pestañita que tiene el arnés. Y le hace muy chulo. Es un detalle muy visual cuando está todo en sí, todo el conjunto en sí montado. La cartuchera está modelada en una sola pieza también. Y con el cierre, como veis, funcional. La pistola. Bueno, el modelado es justito, pero bueno, cumple. Como veis también en una sola pieza. Y aquí sí que se ve que es un material un poco más chinorro. Para que me entendáis. El rifle de asalto M4. Perfecto. El modelado, yo creo que de los mejores modelados en tanto arma se refiere de la serie popular de juguetes. Juega también con varios tonos, lo cual le da más riqueza visual si cabe. En plateado. En negro. Y juega aparte en el negro. Le da los efectos de brillante. Aquí, por ejemplo, en la culata. Esta parte de la culata. En la mirilla. Luego de satinado. Lo que es el gatillo. El jugar con brillo y satinado dentro de los negros, pues lo único que hace es incrementar el aspecto visual y darle una apariencia agradable a la vista. Es un material bueno. Se ve que está cuidado y que le han puesto mimo. Este rifle va colocado en esta parte de la mochila que luego lo veréis. Y el arma estrella del set. El paracaídas. Funcional. Aquí lo veis. Es un paracaídas de grandes dimensiones. Y ya el mero hecho de que tenga cuando se despliega y se ve el logo de Madelman, la verdad es que queda bonito. ¿Y qué pasa cuando lo desplegamos? Pues que nos encontramos que es un pedazo bicho. La verdad es que el paracaídas está bien pensado. Como veis, el logo de Madelman en todo su esplendor. Ahí lo tenéis. Y ya veis que es un pedazo de bicho. Os voy a poner ahora una foto del Madelman al lado del paracaídas. Para que os hagáis una idea de las dimensiones de este. En tanto las cuerdas. Bueno, pues han optado por este sistema. El cual son tres cuerdas de un lado que entran en este tubito de goma para acabar en un gancho. Que es lo que conecta con el arnés. Y del otro lado, pues exactamente lo mismo. Y funciona, ¿eh? Funciona. Nada, Madelmaníacos del mundo. Os recuerdo, antes de finalizar el vídeo. Y por si os interesa y os gusta el increíble y maravilloso mundo de Star Wars. Mi otro canal de Sandtrooper. Sandtrooper Diary. Donde trato sobre las tropas del imperio en los distintos planetas desérticos. Doy consejos de modelismo, de cómo pintar un terreno, cómo pintar una figura, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, continuamos con el vídeo. Pues bueno, Madelmaníacos del mundo. Este ha sido el vídeo de este gran set del paracaidista de la ONU de Popular de Juguetes. Espero que os haya gustado la descripción. A mí ya solo me falta dejaros una Toy Photography para que veáis las posibilidades. Aparte de lo jugable que es a la hora de lanzarlo. Pues las posibilidades de fotografía que tiene. Y dejaroslo en la base giratoria para que lo podáis observar desde distintos ángulos. Así que, Madelmaníacos del mundo, yo aquí me despido. Bye. Madelmaníacos del mundo, yo aquí me despido. Chicos, qué aventura. Floki.